El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, también ha hecho balance de estos dos años de gobierno de Rajoy. Ha acusado al Partido Popular de cometer fraude electoral al no cumplir el programa con el que ganó las elecciones. Cayo Lara ha realizado estas declaraciones durante su intervención en un encuentro informativo que ha tenido lugar esta mañana en Sevilla y en el que ha pedido que los responsables de los ERE irregulares paguen lo que han hecho. El líder de Izquierda Unida ha criticado la gestión de Mariano Rajoy puesto que, según ha dicho, está gobernando a golpe de decreto. ¿Cómo se puede acusar aquí a otros países de que gobiernan por decretos si llevamos 43 decretos en dos años en el gobierno? Decretos, por cierto, que hacen mucho daño a la gente. Yo les decía a alguno del PP hace poco que podían montar un museo de los horrores con los decretos que han hecho y sería un museo que visitaría seguro que mucha gente. Hemos pedido la comparecencia del presidente del gobierno ya en el Parlamento, esperemos que comparezca, para que nos explique qué es eso que dijo de que no había una contabilidad paralela en el Partido Popular. Lo dijo en el Congreso. Por tanto, según lo que afirma ya el juez, Rajoy mintió el día 1 de agosto en el Congreso.